Dile al tiempo que perdone Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua y de ansiedad Sin ti mi vida no conduce a nada Hey, hey Escucha las palabras Dile a un niño que no llore Al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón Que te olvidara Rudamente me gritó Que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciaba Sin ti mi herida No conduce a nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valore tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No la volás Y es que estoy loco Por besar tus labios Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna no te vayas Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Señor Adelante Que este martini Calmará tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete No has conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Gustoso Gustoso Hey Listen I know what you like I know what you like How about you and I Me and you Bailamos salsa Y luego you and I Terminamos en la cama Me and you Me and you Bailamos salsa Y bailamos salsa Y luego you and I Me and you Terminamos en la cama Te vamos en la cama Hora party Yo and I You and I Me and you Yo and I Me and you Yo and I Yo and I You and I Janine Yo and I Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres orata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y solo es pesada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No existe una herramienta que es aquí en el amor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien Ya lo sabías Si no te casas en realidad en tu hora Le digo a tu esposo con risa Que solo nos prestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la lo que soy muy bien Ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que solo es prestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Sol, sol Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae Es un tabú Y se supone su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ser dura Los horóscopos me mienten Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momentos Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ser dura Los horóscopos son falsos Y la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Y me suena a cancioncitas de amor ¿Quién eres tú? Para aldear y presumir Mejor pregúntale a ella Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Pues te aseguro que sin fan de lo que leas ¿Quién eres tú? Fui su éxtasis intenso de placer ¿Quién eres tú? Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta La sonrisa Alumbra van las mañanas Yo también Sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión Entre las abajas mojadas Habla ¿Quién eres tú? Para sentirte superior Dueño de ella A ti te quiso A mí me amó algo De veras Con Colón Yo navegué Toda su piel Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta Y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a la romana Julieta Yo también Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Que alumbra van mis momiaras Yo también sentí Que ya fue mi todo No sobró pasión Entre las abajas mojadas Yo también Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía Le conseguía la luna llena Fui su amigo Un buen amante A su merced Música 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 Yo también Yo también la amé Dicen Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también la amé Música Y ahora eres ti Música Ataca, Cusco Música Música Descubrí sus emociones y mil aventuras Música Le entregaría a la luna todo por ella Música Un amor imparable todo le di Música Fui su tierra, silo y mar La hice feliz Música 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 Puerto Rico Puerto Rico La sangre me llama Música 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 Envy Música 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 Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Música 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 Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Música Un hogar, una familia, un buen porvenir Música Perdón por hacerte daño Música 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 Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor, soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto, él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán Muy deprisa Uh, you are the one You been the one from the moment I seen it Sometimes I question if this is all real Then I grab on that ass and I firmly believe it And you look like you drawn by a artist No you, you look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you my baby Anything for you Anything baby I do not wanna be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house so I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo de ti Vivo a niquelado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Hola mi amor Tengo acompañado DIY Niki, 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 jam Let me holla a ti for a second Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The big boss Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar Time already El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese swing de calle Dímelo papi Y es un Lamborghini Con labia salvaje Quiero impresionarte El tercero es un poeta Trae ceregras Brilla como el sol El sol escucha El chico de las poesías Atentamente tu servidor Ella Es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Ella Es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nosotras tenemos la fama Pero a mi nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Sobrenatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Y sensual Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Si tú dejas que te invites Te doy lo que necesites Tenemos el buen común Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me desubiques Si quieres una película Mami yo tengo los tickets Si estás enfermita Te doy mi robito Conviértete en mi rusa Pónteme media putín Ni cuela como fin Ni rome o el pachata Aquí pero sigo siendo El mejor libra por libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te coja Te gana la lotería Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Y sensual Sobrenatural Uno de nosotros Se tiene que conquistar Oye Pina Salón de G-Makers In the building N.A.S.E.K Golden Combination He perdido el balance Por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel Y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tray a keep my balance But I still fall But how did I fall so far Right until yours I swear girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love without a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, I shall I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Don't touch me Love me Way past forever Escucha las palabras Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y por mucho honor Don't doubt it, baby So I'm trying to be calm but my chest keeps pumping Trust when birds like I'm drowning No life I've gone for you, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, Romeo Talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I'll be your life And it's Perfect in the race When the fair is like you Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh If I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Andan rumorando que lo nuestro no es debido Y le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor DJ Dorme Por cuestión social y diferencia en las edades Estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se arrepienten Que se arrepienten Que lo envidioso se nos trochan en el destino No suden No suden con el ritmo A ver, no se es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que demonio Que demonio importa El estatus económico Si el alma No tiene valor Que no se siente Que no se arrepienten Que no se arrepienten Que se mueran los incrédulos y nerviosos y las tronchan en el destino Todo jude con la lengua de nerviosos más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo, si es que no aceptan nuestro idilio DJ Sigan criticando, sigan bajando, pero yo soy un amor contigo The king stays king This is an exclusive of DJ Tormento ¿Y le gusta mi bachata, mi hija? A R-R-R-R-R-R-M-E-T-O Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente, muy estable, sin complejos Y así, nos critican a los dos Total, en fin, que los perdone todos Este es el exclusive, con DJ Dormento Que se mueran los inquietos envidiosos en la soya del destino No duden que alguien no hable, no se es más brutal que un cuchillo Que caigan todos en el abismo, si es que no aceptan nuestro idilio Que se ahoguen con odio y el lodo de la envidia y la malicia Y que la vida los maliga, si no me quieren ver contigo Criticar a Dios, que me espera a mí Este es el exclusive de DJ Dormento Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas por ti nada un mar profundo Y enciendo una herida en mi armario Luego de su enamoración Porque eres mi santa y solamente creo yo sin ti mi amor Ay, 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 ay Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo, eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan divino Y en tu templo quiero morir Te siento una merita en mi armario Y por esta oración Tú eres mi santa Y solamente conmigo Si a ti me amo Dale tomatito He's tresting Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en vos ¿Estás listo para jugar? Oh yeah A poste los sentimientos Si jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como vengo Soy un ángel Y soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras De lo mío Y se conmueve Lo que no haces Lo que no haces Es no lo que no haces Yo soy un ángel Y lo que no haces Y como vengo No soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí Sus dichas y varas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí Perdí Sus dichas y varas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha You lose Andan rumorando que lo nuestro no es debido Y le faltan el respeto sin derecho a nuestro amor Por cuestión social y diferencia en las edades Estos tontos ignorantes no me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los increíbles envidiosos si nos tronchan el destino No lo joden con la lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio ¿Qué demonio importa el estatus económico si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los increíbles envidiosos si nos tronchan el destino No lo joden con la lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan hablando No es un amor porque El rey El tiempo es valiente muy estable sin complejos Y así Y así Nos critican a los dos Total En fin Que los perdone Dios Que se mueren los increíbles envidiosos si nos tronchan el destino No lo joden con la lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan con la lengua de noces más mortal que un cuchillo Que caigan todos en un abismo si es que no aceptan nuestro idilio Que se ahoguen tus odios en el lodo de envidia y la malicia Y que la vida los malicia Si no me quieren ver contigo You need this in your life Keep talking Hey Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión Y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Como mi invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale que sugiero por el favor Llévame contigo Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? No le diga mi temor No le diga mi temor No le diga mi temor Si acaso queda un poco de cariñito Regalarme tu amistad No le diga mi temor Llévame contigo No aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita Y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación, llévame contigo Que sea de chaperón, llévame contigo Habrá desolación, llévame contigo Ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido Llora guitarra, llora Dale mami, salí en back to the kid Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me, take me, take me, take me, take me Tomorrow, tomorrow Tomorrow, tomorrow, tomorrow We need this in your life Hey Escucha las palabras De Romeo You need this in your life Yeah Ring a key I ain't gotta give you instructions You just gotta follow my lead Your body's making sounds like precautions I'm orchestrating your fantasies And when you wake up Feeling like a dream You ain't gon' believe it And everything you need Girl, you gon' receive it tonight And I know your condition I'ma make you feel alive Relax and feel the ride So act like it's the last time The last chance for you to go there There's one ticket left and girl It's for you, baby The last grind And girl, you won't find this feeling nowhere You better hurry because the train is leaving Come on Montate, mami I'm using words as persuasion I don't got a reason to speak It's always a special occasion Anytime you lay in with me And when you wake up Feeling like a dream You ain't gon' believe it And everything you need Girl, you gon' receive it tonight And I know your condition I'ma make you feel alive Relax and feel the ride So act like it's the last time The last chance for you to go there There's one ticket left and girl It's for you, baby The last grind And girl, you won't find this feeling nowhere You better hurry because the train is leaving She wanna ride that Wayne train So I'ma bag her like baggage claim We smoke that Marinette plane change And everything is just fine I keep a picture of a smile in the back of my mind And I grab the back of my head And she throw it back like red wine I put her face in the pillow Taste it a little Shawty said she feel like she's sitting on a missile I said 5, 4, 3, 2, the one can only be you Shawty said, oh lord, I'm coming And I say me too My love has no equal Get on top And if you ride this train Get off at your stop It's the last time Yeah, the last chance for you to go there There's one ticket left and girl It's for you, baby The last grind And girl, you won't get this feeling nowhere You better hurry because the train is leaving I'm the boy Mañana si yo muero No me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey que los ama Que se ha entregado un cuerpo y alma en cada canción Sé que a mi funeral probablemente llegarán mis enemigos Pero los perdono Al árbol que da fruto es que le tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los romeístas los amo Te los amo Te los amo Te los amo Te los amo Ay, chichi Y en mi entierro que me suenen una bachatica del mayimbe Y que derramen un chin de coñal Amigo, pido excusas Una vez yo le fallé No olvide que un hombre es hombre Si respeta a la mujer Mi hermanita y madrecita Saben que yo no he mentido No soy gay Pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los romeístas Los amo Los amo Los amo El envidioso Inventa el rumor El chismoso lo difunde Y el idiota Se lo cree Mi reputación ha sido producto de ese veneno Yo no soy perfecto Pero en mi closet no hay secretos Quizás moriré sin tener un Grammy Me vale mierda Aparentemente no me soportan en la academia Y si yo muero Si mañana muero Que Diosito me condene o perdone mis pecados Y si fui un poco arrogante lo que tengo lo he sudado Mucha gente me preguntan Mucha gente me preguntan si regresa a aventurar Y yo siempre soy el malo sin causar esa ruptura Y a todos los romeístas Y a todos los romeístas Los amo Los amo Los amo Mañana si yo muero Mañana si yo muero No me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey de un rey que los ama Que se ha entregado un cuerpo y alma en cada canción Dame los poderes Me lloren Tú me lloren Tú me llevas como un sol Y no me importa tu malicia Tú eres la mala que quiero Lo 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 que tú me has hecho Me ha llevado a una crisis Tras donarme los sentidos Eso ya lo conseguiste Soy tuyo por completo Por ti me olvido de mí Y no lo intento fingir Por más que trato no puedo Escapar de tu umbrugo Y ya no quiero salir Tu maría negra Que mata la que quema y me dea Acapar tus brazos Cuando y como tú deseas Tú posees el poder de mi sistema Tu maría negra Tu maría muy maligna De tu amor Viviendo es maliciosos Sin fútbol Te amo y tú no me has miedo Yo no me has miedo Hoy en día en la semana Tengo que estaría dispuesto Estoy desnudo a dejar cualquier oficio Cualquier oficio Si me ofrece Eres tu sexo Voy desnudo a tu cuerpo Por ti me olvido de mí Y no lo intento fingir Y no lo intento fingir Por más que trato no puedo Escapar de tu umbrugo Y ya no quiero salir Tu maría negra Tu maría negra La que mata la que quema y me dea Acapar tus brazos Cuando y como tú deseas Tú posees el poder de mi sistema Tu maría negra Tu maría muy maligna De tu amor Con 500 maliciosos Con 500 maliciosos Sin fútbol Te amo y tú no me has miedo No me has miedo Encarrilao Ya te tengo maniatado Pero te gusta ¿Verdad que sí? Ay, mami, tú sabes que sí Ellos quieren eso todo el rato Que les pise fuerte con mis zapatos Voy a probarte el bachillerato No me saques, genio Que te lo mato No tengo cura Ni ciencia pa' mí Ni literatura Lo mío no se arregla Ni con cuatro gallinas Ni un kilo pintura Yo no sé lo que es el amor Pero puedo aprender Creo Vente pa' acá Yo te voy a dar Ya, ta, ta, ta Esa el conteo Tu maría negra La que mata la que quema y me dea Siempre metes Las cosas con ti como tú deseas Tú posees el poder de mi sistema Y tú haces todo lo que quieres Pesadería con mi alma Tu maría negra You need this in your life Tu maría muy maligna de tu amor Y el love es so evil Sentimientos maliciosos y fútbol Pa' que navegar Te amo y tú amas mi dolor En la que me needs Tu maría negra Mis noches no tienen luna Son oscuras y amargas En esta historia que narro La princesa se marcha Por creer la mía Hoy no es mía Y quizás Por tan creído Y sentirme super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic Que se hundió en el mar Y su nieto no es de hierro Ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Tiene el suelo abatido Si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el puerto me abierto por si quiere volver Fui prepotente Me sentía super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic Que se hundió en el mar Y Romeo no es de hierro Ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Tiene el suelo abatido Si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Llora guitarra mía Llora Tengo todo lo que el dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero morir Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Tiene el suelo abatido Si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Quédate con todo Aquí me despido No, 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 no Oye, pero la tipa de Rincón está buena. Sí, buena. Sí, pero me invento con esa vaina que yo cerrando y la estoy chequeando. Una está chequeando, pero ella va a ser mía. Vamos a ver. Sí, pero yo llegué primero aquí. ¿Qué es lo que te estás hablando? No. Si vamos a eso, yo soy el más viejo. Esa es mujer de cacique. Ella se va conmigo, es en esa vaina. No, ¿cómo va a ser? No sigo hace rato. Estoy chequeando. Bueno, aquí va. Yo llegué aquí primero que usted. No, no, déjalo tú. Yo pedí aquí un servicio primero que usted. No, señor, mire, más Trelito. ¿Usted no ha gastado dinero aquí? ¿Y tú este romo que yo me voy a vivir? No, padre, pero usted lo que me voy a jugar a manzanas, Raulín. No hay romo, Raulín. ¿Usted lo que te va a dar de una botellita? ¿Y tú, Luis, está tranquilo? Mire, mire, me ayúdame, me arrespeto conmigo. No se meto. Ya, mire, carajo, usted está loco. ¿Aquí se va a pelear? Raulín, tú nunca has peleado en tu vida. ¿Cómo te lo que te llamas? Oye, esa... Pero este chamaquito se habla fuerte. Está contestando, está poder querido. No te metas en pleitos de perro y gato, de veteranos como somos nosotros. Tú todavía estás como compota. Sí, por eso que dice Barnanda. De mujeres sé yo. ¿Qué es lo que usted me está hablando? Ustedes son tres viejitos. Viejos y viejos. Se va conmigo. Ya, ella se va conmigo. No me puse, pero... No, 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 no. Suéltame. Banzu, déjame. Ajá, sí, el bonitillo. Y esa nariz que tú tienes. Algo. Nariz de flotación. No, me quedo duro. Es el maitazo que tú me dices. Suelte. Suelte. Es el maitazo. Ok. No, no, no. No, no, no. A pelear por una mujer. Ustedes están locos. Vamos a coger los jugadores. Leva el diablo. Only a quien could make this happen. So nasty. Cerebro, cerebro. Romanticamente. Me encanta esa vaina. No, me encanta. Dale, Romeo. He venido desde lejos. A un debate a pelearme por ti. No solo quiero ser tu dueño. Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz. Come tell me, please. Come tell me, please. Come tell me, please. Come tell me, please. Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía. Muñeca mía, decide ya. Cuál de nosotros, con quién te vas. Por atento y muy sincero. Muñeca mía. Ya, cual de nosotros, con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno, dígale Raulí Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombres Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime Nereidas, decide ya Cual de nosotros, con quien te vas Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life Ay, que envidia How can a king Fear soldiers Tú pa' allí, mi mama Tú vayas tú, tú vayas tú Pa' ti ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy seré Eso es una cosa Suéltale tu verbo, Mayimbe No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo seré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tú, Mayimbe, está cantando Deja el jueguito y no me hagas un plantón Linda y difícil Eres mujer O quizás será Por tu timidez Ay, dime, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Tú somos cuatro, pero vente conmigo Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Role, 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 Role Rey Supremo, Chichiro Hey, kids, don't try this at home Chico, Papa Yo no soy bello Vean mi nariz, labios pequeños y sobrepeso Ropa fina escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sin ser Buen amante por complacer mi propio ego Pero sus ojos de amor eso no ven Y le roto el corazón más de una vez Me perdona siempre se rinde a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Ella muere por mí Es un amor casi enfermizo Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad Hechizado No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes me da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella y yo la bestia radical Te dije que no soy bello Y de perfecto no tengo nada Pero soy tu rey, mami The king I am a beast Yes sir Ella muere por mí Es un amor casi enfermizo Obediente, excede la normalidad Y muere por mí No ve los pliegues ni los fallos En mi cuerpo soy su todo, su verdad Hechizado No puede abandonarme, le he fallado Y en instantes me da otra oportunidad Y en instantes me da otra oportunidad Ella es la bella y yo la bestia radical En sus ojitos soy hermoso, perfecto, precioso Me adora, soy su niño bonito Soy su delirio, un poeta Y aunque no me la merezca, la amo De forma indirecta Ella es abril, luna violeta Yo me hermoso, un cactus complejo Frío como un invierno Yo ni te enseño al aire Ella muere por mí Un minuto de silencio es lo que estoy viviendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti Seguiéndose en el mar Sería un poco absurdo, final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándole así Me fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Ah, estoy sola, tormenta y continuar Ah, es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, es como irte a tu lado Vivir hacia tu lado no es normal Ah, es como irte a tu lado Yo busco paz y tú eres tempestad Ah, es como irte a tu lado Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Esto es una tormenta y continuar Ah, es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo o un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, es como irte a tu lado Vivir hacia tu lado no es normal Ah, es como irte a tu lado Yo busco paz y tú eres tempestad Ah, es como irte a tu lado No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu aburrida Estoy planeando un secuestro Para robarme tu amor Mis estrategias no marchan Y crece la imaginación Vivo en un mundo ficticio Con un solo compromiso Confisarte y darte toda mi atención Pero tus padres te entregan a otro hombre Que apenas tú conoces Y yo aquí sin solución Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor La baticueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo Veo un planeta en mis sueños Ahí nos vamos a amar Con mi espada te rescato De nada cuesta soñar Si me hiciera lo imposible Si yo el hombre es invisible Y te rapto tan ligero como Flash Pero solo son escenas Historietas que no pegan No hay poderes Yo no tengo agilidad Yo quisiera ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman no habría noches de temor La baticueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo Dile que nací de una Propagas lo imposible Que Vermont es que vous graz Meинdito de que es muy corniguo Lo que sea basado Los Áng. 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 I wanna be a superhero Your paladin of love You got that, baby? Yo quisiera ser la joca y te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese Batman, no hubiera noches de temor Lávate y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por tus besos Sin pis y el turo es caro, sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta superhéroe favorito Pues dile que soy yo Pues dile que soy Jura usted decir la verdad Y solamente la verdad Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien fabricó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted sí ha sido infierno Sábado salí en la noche Me pasé con par de tragos Pero no sé cómo diablo Hay fragancia en mi camisa Y una mancha que insta labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Escucha las palabras Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada teme Copy Let's go The key The key The key The key Gustoso Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte en un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portenco Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portenco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Sencillamente Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor alucinante Se lanzó Al océano portenco Y me estoy hundiendo Subtitulado por Javier No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Ve a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio DM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al suelo Gustoso Ay amigo mío No sea palombo No sea palombo She gonna do it again Es una bárbara Ve a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al suelo La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario la muy descarada En tu propio DM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo ella con otro se estrube en la cama She's terrible Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al suelo Abra un paso Ella te engaña, no comprende el concepto de ser dama Amigo mío no seas tonto, no hagas caso a sus palabras Te ha jugado una sucienza, no merece tu perdón Fui a Yameca para hacerte brujería y tenerte en mis manos Aunque sé que es pecado, estoy desesperado Le he rezado a todos los santos, mi plegaria ha sido un fracaso Prendo velas a diario y colecciono rosarios Y un psíquico me dijo que hay un hombre que te tiene en sus brazos Que mi amor llegó tarde Y ese fulano temprano No me resigno, no acepto, me siento incompleto Si no te conquisto No me cesan las ganas de hablarte, probarte Aunque sea un poquito No descansaré hasta que seas mi enamorada Y que mi panorama sea tu amor Gustoso Yolanda Yolanda Ya vengo Para el rey No me resigno, no acepto, me siento incompleto Y no te conquisto No me cesan las ganas de hablarte y probarte Aunque sea un poquito Yo descansaré hasta que seas enamorada Y que mi panorama sea tu amor Tu amor Oye mami Es que tu amor me tiene Loco, 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 loco Oye Fui a Yameca para hacerte brujería y tenerte en mis manos Y un cristiano me dijo que estoy equivocado Que solo Dios tiene el poder y él decide con quien terminamos Pero hablando sincero soy un desubicado Y te aman Y te aman Y te aman Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más sin percibir Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor va a ser reír Dicen que es afeminado Sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible y una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antigué Dice que ningún marica entra al reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala Sofía por cría al bañoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy bruta Puede en tu esperanza que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Si no puedo elegir su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo En fin es un regalo de Dios Ay, defiéndelo, añóralo, protéjelo, adóralo No somos para otro juzgar Cien por ciento heterosexual Así, así Y tú Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la bula del barrio Y también del colegio Lleno de complejos Refugnando su cuerpo Queriendo ser hembra Pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Cuesta entender que todos somos sin igual Viene un angelito en un vientre Sin voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo En fin es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, protéjelo, adóralo Quienes somos para otro juzgar No te llamo queba Si no te llamo, no te llamo Ni un mal de meses No te hice grasa No te你是 fernas No te hice grasa No te hice grasa No seas手 No teoplanes No te committees كل Aproximadamente más de 30% de gays se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos son mis fanáticos De todos modos, a mí me importa ¿Qué es el viejero? Está tu hija, tu hija Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el color Pero pagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables Yo no te dije ni una frase de amor Y no digo que sea ilógico Pero esa noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis poesías en bachata Solo te vi, me olvidaste Así nos hicimos sentir un gatito feliz Pero pagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, enfermitos incurables Rapapapapa, agresivo y salvaje Es mío, la CEO Dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like Jose consigo Yeah, I'ma give you this heat caliente But I'ma need a big sweet resident Baby, you like give up Give it to me, tono like no change Por favor, baby Rip me right out of my dolce Gabbana, como animales Baby, como animales Miren a mí, no arruinemos el momento No hay tiempo pa' palabras Que la noche se haga larga Larga, larga, larga Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa, agresivo y salvaje Rapapapapa, agresivo y salvaje Invernitos incurables Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Adelante Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to the king Gustoso Hey, listen, I know what you like How about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Qué rico, how about you and I, me and you, bailamos allá Y luego you and I, me and you, terminamos en la casa Terminamos en la casa, how about you and I, me and I, me and you You and I, me and I, me and I, you and I, me and you You, you, you Ay chichi, llora guitarra, llora Vimbo, son of the king is back Ay mujer, el mundo es muy pequeño para este corazón Que exageradamente te ama con fervor Reina bella, tú eres mi alivio, propietaria de mis latidos Un manicomio yo necesito Porque dicen que estoy loco y todo mi vida es mi intuición Antes mi vida era un martirio, ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en mi mención Contigo me siento frío Algo glorioso y vivo Soy el hombre más dichoso, feliz, millonario Sino en los bolsillos Un premio Nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Que obra maestra, Dios felicito Que maldito soy, eh Vengan a mí No me caigan atrás, ¿no? Ya hay una parte de la vida Ay amor, he construido una muralla de protección Compré dos pedros que te cuidan si no estoy Yo te amo más que a mí mismo Tus enemigos serán los míos Quien te hiera tendrá un lío Porque dicen que estoy loco y tú dominas mi intuición Antes mi vida era un martirio, ahora me siento bendecido Tengo un amor gigantesco en dimensión Contigo me siento vivo Algo glorioso y divino Soy el hombre más dichoso, feliz, millonario Sino en los bolsillos Un premio Nobel tú has sido Mi arte más preferido Sin envidiar a Picasso Qué obra maestra, Dios felicito Más que una canción de amor, mi amor Esta es una ocasión Donde agradezco que has llegado a mi región Enrique, 10 años después Y yo todavía estoy corriendo Ay, lo dije The King Otro ching Dime, gordo Dime la cedre Que le digas Richie Que me saluda, güey Ayer no me ayude Jajajaja I'm stupid Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el ahora y el poder Que conduce al infinito a todo hombre Que te suele conocer Tienes mi droga y me causas defectos Veo arco iris, estrellitas y el edén Y yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me salen a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudez Y desvino tinto, mi frago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi incenso Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres aflorando en mi piel Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje Y entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby you You are my lady It's more than sexual And you make me complete You need this in your life Oye que feeling mami The king The king Stays king Siempre fui un enigma Que nadie pudo entender Navegando entre vos Puedes saber Quien me puede acompacer Y llegaste tú Mi loca Amante Me haces bien Eres afloriciado, exquisito, me excita sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti soy feliz Y yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro My baby My lady Can you make me complete Girl No